Buenos días, soy la doctora Cintia Santoyo Malca, les damos la bienvenida a la clínica MediFanma Center. Hoy quiero agradecer a la empresa CBW Perú y al producto DMC, muy recomendable A1 para tratamientos de blanqueamiento. Hoy vamos a hacer un tratamiento que se llama blanqueamiento dental. Les voy a comentar por qué es recomendable hacerse un blanqueamiento, no solamente por estética, sino también puede ser por prevención o para pacientes que han tenido tratamientos endodónticos o obsturaciones y quieren mejorar su presentación de cartas, que es la sonrisa de cualquier persona. Bueno, estos son los procedimientos que debemos hacer para hacer un adecuado blanqueamiento dental. Primero vamos a hacerle la profilaxis al paciente. Luego de haber hecho la profilaxis, pasamos a aislar con un abrebocas. Luego de haber aislado el abrebocas, colocamos el protector gingival al paciente, delicadamente, entre los espacios interventales. Luego de haber colocado el protector gingival, procedemos a polimerizar con la lámpara de luz halógena. Luego de haber hecho esa polimerización, procedemos a hacer la mezcla del producto, que son el peróxido, que se va a colocar tres gotas de peróxido y uno de activador. Estamos trabajando con la marca DMC, es una marca muy recomendada para blanqueamiento dental. Y procedemos a hacer la mezcla. Son tres de peróxido y uno de activador. Al mezclar esperamos que el paciente se coloque en una posición adecuada. Comenzamos a colocar en todas las caras vestibulares. Procedemos a colocar en todas las caras vestibulares la mezcla del producto. Luego de haber hecho la mezcla del producto y colocar al paciente en todas las caras vestibulares, esperamos que colocar la lámpara de luz para que se active el producto. Al activarse el producto vamos a ver cuántas tonalidades va a subir, por lo menos unas 10 tonalidades. El tratamiento de profilaxis abarca lo que es limpieza dentaria de todas las piezas bucales. En esto va a contribuir en la higiene y sobre todo cuando vamos a hacer un blanqueamiento, es 100% recomendable hacer una profilaxis. Con esto nos vamos a ayudar a que las caras vestibulares de cada pieza dentaria estén totalmente lisas y limpias para poder colocar el producto y sea un 100% más blanqueado el diente. Quiero agradecer a todos por habernos acompañado en este tratamiento. Agradecer a todos ustedes por su presencia y que nos acompañen en redes sociales de Facebook como la Clínica Medicine Center, Clínica Dental y en nuestro WhatsApp con el número 997902731 y el número 978144938.